A ese hombre que ves pasar Por esa calle No es la persona ideal Pero es tu padre El hombre que a ti te forjó Para la vida Para que fueras tú el ejemplo de tu familia A ese hombre que ves pagar Ese es tu padre El hombre que se preocupó Junto a tu madre Y él solo en ti pensó En hacer... ¡Vamos, oremos! Juntos Por los niños Por todas las madres Por su bienestar Por esos ancianos Y por los enfermos Querido padre Ten piedad Querido padre En ti confiamos Para que nos guíes Con paz y amor Con paz y amor Que el santo del pueblo En el pueblo se encuentre Pobre de mi padre Pobre de mi padre ¿Por qué te marchaste? Pobre de mi viejo Te voy a extrañar Pobre de mi padre Pobre de mi padre Quiera Dios La compañía La compañía que busca mi corazón Cuando nadie me ve En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no haya apariencias Donde al descubierto Queda mi corazón Allí Allí Donde no hay Cómo olvidar A mi progenitor Un noble señor Honrado y trabajador Tus sabios consejos Siempre prevalecerán En mi corazón Jamás se me olvidará Todo lo que soy Te lo dejo a ti Gracias por tu legado De rectitud Y trabajo Mi gran orgullo Mi ejemplo a seguir Amado e inolvidable Y extraordinario Padre Homenaje a mi padre Donde te encuentres Creció sin el cariño De su padre Su madre lo trataba De lo peor Aquel que un día Fuera el consentido Esta vez era el hijo Sin amor Era un niño normal Hasta los doce Número Fuiste el maestro y mi guía, fuiste un gran señor Quien me dio amor día con día, quien me dio vida y calor Quien por mi madre veía, quien me dio su bendición Voy a hacer mi petición, para mis seres queridos A la Virgen y a mi Dios, tarde y mañana les pido Que me los cuide los dos, son mis tesoros queridos Lo único que tengo yo, son mis padres y mi hijo Lo único que tengo yo, son mis padres y mi hijo Andando fue, andando fue, hasta encontrarlo No descansó, ni se rindió, hasta mirarlo Y aunque perdido, a veces encontró Veintiún años ya pasaron Desde que llegaste al mundo, hoy dejaste de ser niño Ya eres un hombre y eres mi orgullo Que te arrullaba en mis brazos, siendo apenas un bebé Aunque tú te sientes grande, para mí serás mi niño Y en las buenas y en las malas, siempre contarás conmigo Yo le pido siempre a Dios, que ilumine tu camino Recuerda que soy tu padre Pero también tu mejor amigo Sueña, sueña volando en las nubes Juega volando cometas de amor Canta un grillo feliz en las sombras Que un ángel duerme en mis brazos feliz Mira mis ojos llorar de alegría Cubro tu cuerpo por mi corazón Gracias, gracias a Dios